Voy a platicar de esa imagen que ven a alguien. ¿Alguna de las dos sabe quién es o qué es? No, yo no. En las señas mozos de California, cuando en las épocas doradas y la fiebre del oro, lo que hacía era con esa barreta que tiene metálica, hacía hoyos en las piedras, en las rocas, para dinamitarlos. Y un día le falló y le explotó la pólvora, la dinamita que estaba dentro del hoyo y le expulsó esa barreta y le atravesó la cabeza, le atravesó el ojo y le salió por la recta frontal. Entonces, pues no sé de alguna manera sobrevivió a este vato, pero notaron que cambió radicalmente su personalidad de ser una persona social y agradable, acabó siendo un sociópata. Y entonces esto despertó la curiosidad sobre los médicos de aquel entonces y empezaron a pensar que lo que le pasó a este cuate fue lo que ahora conocemos como una lobotomía. Se separó los lóbulos frontales del resto del cerebro y dejó de ser una persona racional para ser una persona más impulsiva. Entonces, este es el inicio, pues, de la neurofisiología. Así empezó. Y bueno, también empiezo muchas veces las prácticas de neuroética con esta imagen de Phineas Gage. Porque de alguna manera entonces podemos entender que nuestro comportamiento moral está basado en dos tipos de cerebro. Un cerebro animal, un cerebro primitivo, un cerebro de changos, que es el instintivo. Y el otro cerebro, que es el racional. ¿Cómo? Ok. Y el otro cerebro, que es el racional. Entonces, en base a... Por eso es un personaje importante en el desarrollo de los neurocientes. Y entonces ahora con los avances que hay, como se conservó el cráneo de este camarada, que acabó trabajando en circo, demostrando lo que le había pasado, se hizo esta reconstrucción de lo que le pasó en el cerebro. Bueno, entonces ahí podemos ver una reconstrucción de tomografía, de cómo la barretta le entró, y lo decórtico lo desfrontalizó, volviéndolo una persona así de diferente a como era originalmente. Bueno, entonces vamos a hacer el día de hoy un taller de traumatismo cráneo-espálico, porque de hecho es lo que más van a ver de internos. O sea, cuando lleguen a neuro... Bueno, a neuro no, a neuro van a repasar todo. Pero cuando sean internos de prioridad, van a ver traumatismo cráneo-espálico en urgencias, en desidia interna, en trauma, en cirugía. Y como siempre, si no saben las densidades, estamos perdidos. Dios a esa altura sabe las densidades, que Dios los deje avanzar en el camino, y yo no los voy a detener. Serán ustedes los que se detengan, los que no lo sepan. No lo saben. No hay pretexto porque he estado yo dispuesto a aclararles sus necesidades. Los que sí lo saben, pues que su enarm se los justifica, y su reconocimiento personal. Bien, de nueva cuenta, entonces, fíjense, tenemos aquí esta tabla de densidades, que es diferente a esta. Esta tabla de densidades tiene todos los elementos, todas las modalidades de imagen. Esta tabla de densidades es más bien para tomografía computarizada. Entonces, en esta tabla de densidades, ya sabemos que lo más denso es calcio, hueso, metal y medio contraste. Ya sabemos que en la parte de abajo está el aire. Ya sabemos que en los valores negativos está la grasa, en cualquiera de sus presentaciones. Y el agua está en el cero. Esto es una punción lumbar. Entonces, esto que vemos aquí es el líquido cefalorraquillo, que viene de cero a 10 unidades. Por arriba, de los 20 a las 60 unidades, tenemos las vísceras, incluyendo la aorta, con la sangre en el interior, cuando no está hemodiluida, como ya la hemos platicado previamente. Y la sangre, entonces, es hiperdensa. Mide de 70, 80 unidades, cuando está fuera de las estructuras vasculares. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a iniciar con esta imagen. Les voy a ir preguntando, conforme aparezcan aquí en mi monitor, como siempre. Porque si me pregunto por lista, me van a romper el corazón, porque voy a pensar que no están todos. Entonces, voy a llorar y me voy a deprimir. Entonces, voy a empezar como aparecen aquí. Y en primer lugar, me aparece Fernanda. Entonces, Fernanda, ¿qué ves en esa imagen? Pues es una tomografía de cráneo. Veo una lesión hiperdensa en el hemisferio derecho. Ok, fíjense todos. Una lesión hiperdensa. Lo siguiente que tengo que decir es, si es intraccial o es extraccial. No, es... Extraccial. Extraccial, correcto. Ahora sí, sigue describiéndola. Veo los ventrículos desplazados. Describe la lesión. ¿Es homogénea o es heterogénea? Acuérdate. Es... Lo que digo es, ¿qué densidad tiene la lesión? Si es neuro, si es intraccial. Homogénea, heterogénea. Forma, tamaño, localización. Ok, ¿es homogénea? Tiene un tamaño como, pues... No sé exactamente cómo calcularlo, pero tiene forma como limón, como limoncito. Ok. Yo preferiría... ¿No al lado? Preferiría decir como lenteja, porque no es circular, sino que es ovoide, elíptica. Ovoide, esa es la palabra que se busca. Ajá. Ahora sí, ¿qué efectos produce? Produce efecto de masa. Correcto. ¿Qué crees que sea? ¿Qué densidad... Es un... Bueno. ¿Qué densidad tiene? Hiperdensa. Ok, te digo que tiene 20 unidades Hounsfield. ¿Qué es? De sangre. Correcto. Es un hematoma epidural. Correcto, exactamente. ¿Cuál es más grave, un epidural o un subdural? Ayuda, cualquiera. Eso viene en plática. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuál es más grave, un epidural o un subdural? El subdural. ¿Por qué? Porque... Creo que era porque es más propenso a causar una herniación. Negativo. Es el epidural. ¿Qué se rompe cuando se produce un hematoma epidural? Bien, en el video. ¿Por qué sale la sangre? ¿De dónde salió esa sangre? Vamos, ¿de dónde salió? De un vaso, ¿no? ¿Es porque se rompe un aneurismo o lo sé? Bueno, es el hemorragio subarmería, pero un hematoma epidural no. Ni un subdural tampoco. ¿De dónde sale? De una estructura vascular. Los epidurales nacen de una arteria. Se rompe una arteria. Entonces, la presión que tiene una arteria es mucho mayor que la de una vena. Los subdurales son por ruptura de venas. Entonces, esa es una. La otra. El espacio epidural es un espacio que no existe. Entonces, se abre a presión por la presión de la arteria. Entonces, se extiende menos, se expande menos. El subdural se expande más porque tiene, se distribuye en un espacio que sí existe. En cambio, el epidural es una lesión focal y por lo tanto comprime más el cerebro, más focalmente. y entonces produce más el efecto de masa y más herniación. Y ese se tiene que atender más rápido. Hay que operarlo más rápido. De hecho, es más fácil operar el epidural que el subdural porque el epidural solo le hacen un hoyito al hueso y ¡pum! Sale como barrito porque está ahí en la superficie. Ni siquiera hay que abrirla dura. No hay que abrirla. En cambio, el subdural es uno que se desparrama por todo el espacio subdural y entonces se abre. Hay que abrir la dura drenar el absceso o lavar y luego cerrar, suturar la dura y luego ya ponerle el pedazo de hueso. Entonces, se tolera mucho más cantidad de un hematoma subdural que de un epidural. Entonces, la imagen que están viendo es característica de un hematoma epidural. Ya no hay manera que se confunda. Bien. Siguiente imagen. Tú, Hayashi. ¿Qué ves? Es una tag, ¿no? Esa imagen viene en el video. Creo que es un tema superacnoideo, ¿no? No, fíjate lo que dices. Describe la imagen. Sí, viene en el taller, claro. Le vienen todas las presentaciones porque todo el tiempo van a ver esto, pero fíjate bien, ¿cómo lo describes? ¿Cuál es la alteración y dónde está? Es que eso es lo que no se oía en el video. No sé dónde está, pero creo que era un derrama en los ventricos laterales. No, a ver, ayuda. Miros. Miros, Lava. Sí, aquí estoy, profe. Buenos días. ¿Qué ves? Pues, una lesión hiper intensa. ¿Densa? Bueno, densa. ¿En dónde? Abajo del ventrículo izquierdo. ¿Cómo que abajo? Bueno, no, posterior al ventrículo izquierdo, perdón. ¿Cómo que al ventrículo izquierdo? Bueno, hasta lateral izquierda. ¿Qué corte es? A ver, de todos los cortes que conocemos, ¿cuál es el corte este? Es. ¿Cuál es el primer corte? ¿Quién sabe cuál es el primer corte? En el video. ¿De la X? La X. ¿Y qué vemos en el corte de la X? La base del cráneo. O eso, ¿no? Este corte, ¿qué le sigue? ¿Cómo se llamaba? Estrellita. Estrellita. Chicos, si no saben eso, si no aprendieron eso en los videos, estamos perdidos. Bien por los que sí lo saben, porque si no saben eso, estamos perdidos. Realmente no veo cómo. Tienen los videos, los pueden ver todos los que quieran. Como dicen en los memes que vi por ahí, no están haciendo nada, están todos los días en su casa, no, que no tengan tiempo, ¿verdad? Bueno, ese es el de la estrellita. ¿Qué es lo relevante en la estrellita? ¿Qué es lo que produce la estrellita? ¿Cuálquiera? ¿Se ve la cisterna supracelar? La cisterna supracelar. ¿Y qué más? Algo muy importante, vascular. ¿El polígono de Willis? El polígono, exactamente, el polígono. La estrella es el polígono. El centro de la estrella es la cisterna supracelar. Entonces, fíjense aquí cómo esa imagen blanca, toda esa imagen, toda esa blanquitud está siguiendo el área de la estrellita. Ok, la cisterna supracelar, que es lo que está ahí bañado con líquido, todos estos son los espacios subragnodeos de la estrella, están distribuidos alrededor de los espacios vasculares y está hiperdenso. Entonces, ¿qué es? ¿Una hemorragia en dónde? ¿Es una hemorragia qué? ¿Qué? ¿Cuántos tipos de hemorragias hay? A ver, vamos. Epidural ya es una. ¿Otra? Subdural. Subaracnoidea. ¿Otra? Subaracnoidea. ¿Otra? Subgaleal. Parenquimatosa. Subgaleal, correcto. Parenquimatosa, correcto. ¿Otra? Falta una. Intraventricular. Bueno, ok. Intraventricular, falta otra. La que está entre el parenquima y entre el ventrículo. Subependimaria. Correcto. Subependimaria. Correcto. Muy bien. Entonces, esta que estamos viendo, esta segunda imagen, es una hemorragia. ¿Qué? De esas. Subaracnoidea. Subaracnoidea. Correcto. Este grado de sangre que hay en los espacios subaracnoideos es con letrerito. O sea, nunca van a ver más que eso. Bueno, cuando digo nunca, ya sabemos que llevo riesgo de equivocarnos, porque nunca digas nunca porque siempre te vas a equivocar. O sea, nunca y siempre son términos que nos hacen proclives al error. Quiero decir, pocas veces van a ver esta cantidad de sangre en los espacios subaracnoideos. Eso quiere decir que las hemorragias subaracnoideas son de esto que están viendo para abajo, o sea, menos. Entonces, estar bien atentos a la hiperdensidad que baña los espacios subaracnoideos para hacer el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea. Bien. Siguiente pregunta clave y bien importante. ¿Cuáles son las dos causas de hemorragia subaracnoidea? ¿Trauma y una ruptura de un aneurisma? Bien, Miros, exactamente. Trauma y una ruptura de aneurisma. O sea, que si mi paciente llega a urgencias con una cefalea muy intensa y le mando una tomografía como esta y me sale esto, le tengo que preguntar, ¿se ha golpeado la cabeza? No. Entonces, ¿qué tiene mi paciente? Un aneurisma roto. ¿Dónde? Sepa la bola. No lo sé. Si no lo veo en la tomo, no lo sé. Solo sé que la única fuente de sangrado es un aneurisma roto. Y entonces, ¿qué estudio le voy a pedir? ¿Quién sabe? De imagen. ¿Un ultrasonido? No, el cráneo no me sirve para ver aneurismas. Una angiotomografía, una angiotact. Entonces, con la angiotact, espero ver el aneurisma o los aneurismas que pueden ser múltiples. Puedo ver su localización, su tamaño y planear el tratamiento. ¿Qué pasa si en la tomografía sale negativa para aneurisma? Entonces, ¿qué pienso? ¿Quién sabe? Hemorragia sobre la aneuría TAC negativa. En el video lo dice. Es posible que de todos no estén en la aneurisma, pero cuando la aneurisma se rompe, para evitar el sangrado, la arteria se constriñe, se produce espasmo para que no siga sangrando y entonces por el espasmo puedo no ver el aneurisma. Entonces, ¿qué tengo que hacer? repetir la angiotac en X tiempo, 48 horas, 32 horas, 5 días. Si al paciente lo manda a su casa diciéndole no tiene aneurisma, el paciente va a regresar con una hemorragia más grande y se va a morir. Eso es negligencia. Entonces, se repite la tomografía y si en la segunda tomografía vuelve a salir negativa, ¿cuál es el paso que sigue? Una angiografía, no por TAC, no por resonancia, sino una angiografía que es mucho más específica para, es más difícil que se escape el aneurisma y a lo mejor no veo el aneurisma pero veo el vaso espasmo y entonces ya se programa el paciente para cirugía o embolización cualquiera de las dos. Entonces, ¿Doctor? Sí. Y entre la primera y la segunda TAC, ¿se deja el paciente entonces ahí en observación? Y se queda hospitalizado, claro, hasta que no se descubra de dónde está el aneurisma. Entonces, es importante, hemorragia subravinoidea que no sea por traumatismo, es por aneurisma. ¿Sí? Siguiente imagen. ¿Sí que estás ahí? Sí, doctor. ¿Cómo estoy? Bien, ve esta imagen y dime, ¿en dónde está la lesión? Está en el hemisferio derecho. Este es el hemisferio derecho. ¿Qué densidad tiene la lesión? ¿Es negra o es gris? Es más hipodensa, ¿no? ¿En qué parte está? ¿Es profunda o superficial? ¿Superficial? quiere decir acerca de la corteza? ¿Profunda quiere decir que es en áreas basales o en la sustancia blanca? ¿Profunda? Profunda. Ahora, no sé a cuál te refieres, ¿a esta o esta? En esa, sí hay, en esa área, perdón, pero no la área más hiper tensa. Esa no. ¿Ahí está? ¿Dice sí o no? ¿Ahí está? No. ¿Ahí está? No, creo que me equivoqué. ¿De qué te equivocaste? ¿En qué? De hemisferio. ¿Cómo? De hemisferio. Ah, ok. Este es el hemisferio derecho. Acuérdense, ustedes están a los pies del paciente. El paciente está, la cabeza está hacia allá, entonces es como cuando saludamos. Dale la derecha al señor, niño. Dale la derecha y dale la mano cruzada. Dale la, no, no se saluda con la mano izquierda, se saluda con la derecha. ¿Alguien sabe por qué se saluda con la derecha y no con la izquierda? ¿Alguien sabe qué significa el saludo de manos? ¿No? Era como para sellar un buen trato, ¿no? Y significa que le estás dando tu palabra a la persona. ¿Cómo? No entendí si para sellar un trato, ¿pero qué? Pues significa que le estás dando tu palabra a la otra persona de que se va a cumplir tu parte del trato. De hecho, no era así. De hecho, le estabas mostrando las dos manos y le mostrabas que no venías armado. O sea, mira, no tengo armas, vengo a hacer un trato contigo y le daba las dos manos. Luego acabó dándose la derecha. ¿Por qué? Porque la derecha es en donde llevabas el arma. Entonces le das la mano derecha, excepto los zurdos que llevábamos, llevaríamos el arma del lado izquierdo. Pero bueno, entonces, ustedes están a los pies del paciente, la cabeza está allá, lado derecho, lado izquierdo. Entonces, aquí, Sergio, la lesión está en el hemisferio izquierdo. ¿Qué densidad tiene la lesión que ves, Rosiciero? Pues es más hiperdensa. Correcto, es hiperdensa. ¿Es homogénea o es heterogénea? Es homogénea. ¿Es intraxial o es extraxial? Intraxial. Pues no, ya te equivocaste, ya sabía que te ibas a equivocar. Es extraxial. ¿En dónde crees que está esa imagen hiperdensa que de hecho es sangre? ¿En dónde está esa sangre? En los ventrículos. Exacto, o sea, en los ventrículos, en los ventrículos laterales, en el ventrículo lateral izquierdo. El ventrículo lateral izquierdo tiene un hasta frontal, tiene un hasta occipital, que es esta, este es el hasta frontal. Este es el hasta frontal, este es el hasta occipital y falta el hasta temporal. El hasta temporal está mucho más abajo. Por ejemplo, en esta imagen, fíjense, este es el hasta temporal, este es el cuarto ventrículo, este es el tercero y aquí están las astas frontales. Entonces, las astas temporales generalmente no se ven, si se ven es porque están grandes, están dilatadas. Entonces, acá en este corte que estamos viendo, en la tercera imagen que está interpretando Rosic, es su sangre intraventricular. Entonces, cuando hay, se rompe un aneurisma, el aneurisma o en un traumatismo cráneo cefálico, puede haber sangre subaracnoideos, puede haber sangre para enquimatosa y puede haber sangre intraventricular y también subepenimaria. ¿Cuál es, cómo se llama la clasificación que determina los grados de hemorragia subaracnoidea? Fischer. Fischer, Fischer, bien, es clasificación de Fischer. Entonces, hay una normal y hay una modificada y según el grado, según la extensión de estas hemorragias, es la que determina si es un Fischer 1, 2 o 3 o lo que sea, porque esa determina para qué sirve la clasificación de Fischer. ¿Qué nos dice? ¿Qué determina? A ver, Loli, ¿te acuerdas? ¿Lo de los porcentajes? Sí. ¿Era la posibilidad de producir un vasoespasmo que es muy grave porque puede llevar hipoxia? Exactamente, esa es la intención de la clasificación de Fischer, correcto. Muy bien, entonces lo que estamos viendo aquí es una hemorragia intraventricular. Hay hemorragias hipertensivas, pero las hemorragias hipertensivas, o sea, por qué hipertensivas, son generalmente hacia gámenes basales, son pequeñas y son circulares. Entonces, por ejemplo, de los cortes, ya hablamos del corte de la estrellita, ¿este qué corte sería? De los monitos. ¿Alguien? ¿Gusanitos? Gusanitos, correcto. Y el primer corte que vimos aquí del lado izquierdo de la epidural, están fallando, es el del grano de café y cuando digo eso no quiero que vean el gusanito, quiero que sepan las estructuras que hay en esos sitios. Por favor, cuando vayan a llevar Neuro, antes de entrar a Neuro, revisen estos videos para que entren un poquito más documentados. sin duda de aquí a que lleguen a Neuro se les va a olvidar, pero no importa. Mi obligación es ahorita mostrárselos. Bien, siguiente, siguiente corte, ¿a quién le preguntamos? ¿Cuántos estamos? Nada más estamos siete, fíjense, nada más. ¿Cuál es ilusión? Bien, cualquiera de ustedes, a ver, esta, esta hemorragia ¿en dónde está? Esta hemorragia que sigue en este corte ¿en dónde está? Cualquiera. Bueno, ahí está. ¿En qué hemisferio está esta hemorragia? Derecho. Derecho. ¿Intra o extraxial? ¿Es intra? Intra. Es intra, entonces, ¿dónde está el parenquima? Es una hemorragia parenquimatosa. Ahora, esta sí puede ser hipertensa, hipertensiva. Ahora, fíjense, ¿hay efecto de masa o no hay efecto de masa? Sí. Sí. Efecto de masa. Fíjense cómo hay edema alrededor de la lesión. Esta es la densidad normal del parenquima cerebral y aquí está oscuro. ¿Por qué? Por el edema que se está produciendo por esta lesión. También puede haber tumores que sangran, también puede haber vasculitis que sangren, pero no es lo más frecuente. Pregunta, ¿de qué se va a morir este paciente? O cualquiera de estos, si no se operan, ¿de qué se van a morir? De la herniación. De la herniación. Siguiente pregunta, ¿cuántos tipos de hernias hay? Tres o cuatro. Venga, ¿cuáles son? La que se evapora el orificio magno y la de la os. Esa, esa la que se va por el auquero magno es el de las amigas, las cerebelosas. Luego, ¿cuál? La de la os. La de la os, que es la transfalsina. Luego, la otra no recuerdo. Trans-tentorial a través de la tienda del cerebelo porque la tienda es densa y es dura. Y luego, la del uncus. Uncus, la del uncus. Son los cuatro tipos de hernias que van a matar al paciente. Esa última, ¿cómo es, doctor? Pues ve el video. Ve el video porque necesitas ver, no sé, no me acuerdo si en esta plática más adelante vienen las hernias para ver cómo hay una pequeña prominencia del cerebro que se llama uncus que son las que se hernian hacia adentro y hacia abajo. Y es, es por el aumento pues de la persona intracraniana. No necesitas ver las imágenes. Eh, ok, la siguiente imagen. Esta. Fíjense en la lesión. Eh, en qué localización tiene. De las que hemos dicho, qué localización, qué distribución tiene esta lesión hiperdensa. Subependimaria. Subependimaria. Correcto, fíjense, atraviesa la línea media, número uno. Número dos. Recorre toda la superficie de los ventrículos. O sea, es la separación, el epéndimo, son las celulillas que separan el líquido suelo raquido del paránquima cerebral. Entonces, ahí es donde se distribuye. También hay tumores que tienen distribución hiperdinaria, subependimaria, como los linfomas. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Esta que sigue, qué tipo de lesión es? Esta. Subdura. No, 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 luna. Esa es la clave para diferenciar el epidural del subdural. Luego tenemos el intraventricular, luego tenemos hemorragia subaracnoidea, más fichas 3. Luego tenemos la subepenimaria, luego tenemos hemorragia parenquimatosa. Ahora, la siguiente imagen. ¿De qué lado está la lesión? En el hemisferio izquierdo. Correcto. ¿Es intra o es extraaxial? Es intra, no. ¿Intra, no? O intra, sí. Intra, perdón. Es intraaxial, pues no, es extraaxial. Esta tiene contraste, el paciente. Fíjense que hay herniación transfagacina severa. ¿La ven? Hay una hernia tremenda porque los ventrículos están todos desplazados, apachurrados y no están a nivel de la línea media y eso es porque aquí hay edema, pero la lesión es esta. Y si se fijan, hay una finita línea que separa la lesión del cerebro. Entonces, esta separación, al menos aquí, es la que me permite determinar que es una lesión extraaxial. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué tipo de lesión es? ¿Es homogénea o es heterogénea? Heterogénea. Ok. Es sangre. Pregunta, ¿por qué se ve diferente esa hemorragia a las demás que hay en estas imágenes? Porque son diferentes estadios. Define estadios. O sea, digamos que una parte de la sangre se acaba de salir de los vasos y otra ya está más coagulada. Exacto. Es diferente etapa cronológica. O sea, una es más reciente y otra es más antigua. ¿Cuál es la más reciente? La más blanca. La más antigua son oscuras. Y entonces, un hematoma que tienen, por ejemplo... Como hemos comentado este problema, ¿Tienes que ser más comunes es comenzar con tus hijos para debajar un gran libro? Pues profesor, tenemos que ser para lo que no. ¿Se le botó una canica de la hemorragia que en Japón se ve que existe otra vez? Este video que ya lo hice tiene el Skype. Bien. Entonces, este... ¿Qué? Ah, sí. Hemorragia. Ah, tiempos. Es cronológica. Ah, ok. No. No. Ah, ok. Esta hemorragia, entonces, como es más hipodensa, quiere decir que tiene más tiempo. Entonces, no es una lesión aguda. Es una lesión subaguda. ¿Cuánto es subagudo? Una semana. Entonces, estos pacientes tienen un problema. Hacen la hemorragia, se desmayan, se caen y quedan inconscientes un día o dos días. Y entonces, al rato, no, no se mueren, pero luego despiertan. ¿Y despiertan cómo? ¿Cómo despiertan? ¿Cómo andan? O sea, te golpeas, si te hace un edema cerebral, te despiertas. ¿Cómo despiertan? ¿Con falta de memoria? Por ejemplo, pueden salir con falta de memoria, con cefalea, aturdidos, ¿no? Y entonces, es fácil y son propensos a que se vuelvan a caer y se vuelven a caer y se vuelven a golpear y ahora se les produce otro hematoma en alguna otra parte. Y estos hematomas pueden tener diferente densidad porque uno es reciente y el otro es antiguo. Pueden tener diferente localización. Esto es, de todos estos hematomas que estamos viendo, hemorragias, pueden coexistir haciéndonos más difícil el diagnóstico. ¿Comprender? Entonces, aquí tenemos una lesión, un hematoma por la forma y por la distribución de este hematoma subagudo es epidural o es subdural. ¿Qué les parece? Fíjate cómo se extiende desde aquí hasta acá abajo. Simulando más bien. Parece sub. Aquí parecía estar más localizado, pero no. Fíjate cómo se continúa hasta acá. Entonces, digo, parece epi, pero no. Está localizado, se extiende hasta acá. Entonces, es subdural. Hay veces que no es tan fácil determinar si es epi o sub o es combinado. Hay veces que la resonancia es la única que nos da la luz sobre si el paciente no está en estado crítico. Bien. Otro detalle en esta imagen epicraneano. Vean la región, las partes blandas de la región temporal derecha. ¿Qué es esto? Esto que vemos aquí. ¿Qué es? El macetero. Ajá. Perfecto. Entonces, esta línea blanca es la piel. Luego tenemos la grasa y luego tenemos el macetero. Ahora, comparen ese macetero con el del otro lado. ¿Cómo ven? El izquierdo está más grueso, más extendido, porque ahí fue el golpe. Entonces, también tiene hinchada esa parte de la piel y hay que poner atención a esa piel. Busquen esos maceteros en las demás imágenes. Díganme en cuál se ve claramente, enumerándolas del 1 al 7. En la tercera en la 3. Exacto. En la sexta también se ve el macetero derecho. También. Y fíjense cómo en la tercera se ve más o menos asimétrico. En cambio, en la sexta, en la 7, en la que estamos viendo ahorita, se ve asimétrico. Seguramente tiene un hematoma epicraneano. Epi arriba del cráneo. Bien. Siguiente imagen. ¿Qué ven? Ouch. Ouch. Vean el más. Es aire. Está gordo. ¿Qué más? Es aire. ¿Cómo se llama esto? Neumoencefalo. Neumoencefalo. Correcto. Y aparte, tiene otro hematomita subdural del lado izquierdo. Búsquenlo. Creo que ya. Hematomita, fíjense, aquí. Tiene un hematomita que llamamos laminar. Es decir, es muy delgadito, pero esta situación es grave. ¿Por qué? Porque tiene aire en el cerebro. O sea, por algún lado del troto. Es decir, que tiene una fractura, una solución de continuidad en el hueso. Y para eso necesito hacer una ventana ósea y buscar en dónde está roto el hueso. Pero tiene que estar roto del hueso, sino no entraría aire. Neumoencefalo. Doctor, una pregunta. En la indicación, cuando se pide el estudio, ahí se le tiene que poner que se quiere ventana ósea o el radiólogo su criterio pone eso. Ya se sobreentiende. Nuestra obligación es revisar ventana ósea y ventana de partes blandas. Lo que pueden poner es si es simple o contrasada, pero también hay un problema. Si tú me pones, por ejemplo, me yo trabajo en el Estacali, yo no trabajo para el Estacali, trabajo para una empresa que subroga el servicio. Entonces, yo tengo que hacer lo que el médico me pida, como lo pida. Si el médico pide mal, me va a legor, yo tengo que hacerlo como me lo está pidiendo o hablo por teléfono y digo, oye, ¿sabes qué? Te recomiendo esto, te recomiendo otro, cámbiame la solicitud porque la empresa para la que trabajo va a cobrar según lo que se hizo. Pero, por ejemplo, en el Seguro Social es diferente. En el Seguro Social hay una demanda masiva de estudios y entonces los radiólogos tienen que estar deteniendo y filtrando estudios. Entonces, cuando van a pedir un estudio para que se les autorice, tienen que ir con el radiólogo, presentarles el caso para que el radiólogo diga si procede, no procede o cómo procede. Y entonces, ahí sí, el radiólogo dictamina si se hace simple, contrastada, trifásica, ustedes ya saben lo que es trifásica, simple, arterial y venosa, o trifásica, o sea, tetrafásica, si es de riñones para ver simple, arterial, venosa y de eliminación, etcétera. Depende de lo que estoy buscando. Eso se dice, en inglés le dicen customize, customizar, o sea, personalizar, o sea, saber qué estoy buscando para ver cómo voy a utilizar mis herramientas. ¿Me explico? Entonces, a nivel privado, a nivel semi-privado, como dicen que estoy yo, tengo que hacer lo que me pida, pero a la hora de interpretar, sí tengo que ver ventana, o sea, evitar la de pareja matrimonada, pero nada más tengo que especificar si la voy a hacer simple o contrasada. La tomografía de trauma es simple. La maravilla del ataque es que es un estudio rápido, sencillo, y resuelve inmediatamente el problema. Las placas de cráneo, las placas de cráneo, ya quedamos, no sirven, no son, no son de mucha utilidad, en estos casos. Bien. Siguiente imagen. ¿Dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedó la bolita? ¿Está por el frontal o en la parte del frontal? ¿En la región frontal qué? ¿Derecha? Izquierda. Izquierda. Saluda con la derecha. Es izquierda, en la región frontal izquierda. Muy bien. Y de las lesiones de partes blandas, ¿cuál es? Ya comentamos hace rato cuáles son las lesiones de partes blandas. ¿A cuál corresponde esta? Es un hematoma subgaleal. Un hematoma subgaleal, correcto. Fíjense cómo podemos seguir la línea de la piel que es blanca. Luego podemos ver la grasa. Y luego tenemos la fascia. Tenemos esta lesión que está por abajo de la fascia. Es una lesión subgaleal. Fíjense cómo este chipote está como circular. Es como la lesión epidural. Es un espacio que no se va a desparramar. Muy bien. Entonces es un hematoma subgaleal. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿hay lesión intracraniana o no hay lesión intracraniana? ¿En qué corte estamos? ¿De los cortes de de los monitos? ¿En cuál corte estamos? En el grano de café. Correcto, en el grano de café. Y ahí pues nada más vamos a ver lo que se llama ¿qué? ¿Qué estructura viene? ¿Qué se llama? ¿Qué vemos ahí? ¿Qué va aquí arriba? ¿Se acuerda? ¿Lóvis? ¿Qué se pone aquí? ¿La hoz? No, la hoz es una línea en medio. Yo digo una estructura circular que le ponen a los reyes en la cabeza. ¿Corona? ¿Corona? ¿Qué? ¿En latín? Radiata. Corona, radiata. Así se ve la substancia blanca en este corte. Claro, que en esta imagen no se diferencia bien la substancia blanca de la substancia gris, porque la ventana que tiene está un poco plana. O sea, no tiene muchos contrastes. Está muy gris. Por eso no se ve nítidamente la corona radiata. Que la podríamos ver un poco mejor. Por ejemplo, aquí en el ependimario, aquí se distingue un poco mejor la substancia blanca de la substancia gris. Y si hiciéramos un corte arriba de los gusanitos, lo único que aparece es la coronilla. ¿Han oído el término coronilla? La coronilla es la parte de la más alta. Entonces, esta es la coronilla porque es la corona radiata. Entonces, bien, les voy a decir, este paciente tiene edema cerebral. ¿Cómo veo en esta imagen que sí tiene edema cerebral? ¿Cómo sé que sí tiene edema cerebral? Hay un signo ahí. Las, ¿cómo se dice? Las circunvoluciones, o sea, ¿están como difuminadas? Están planas. Se ven más del lado derecho. Que del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque el cerebro está hinchado. Y entonces no tiene una hemorragia, pero tiene una que. ¿Cuándo tienen hinchado el cerebro posterior a un trauma? ¿Una qué? ¿Hidrocefalia? No, eso es dilatación ventricular. No tiene dilatación. No, ¿Contusión? Contusión, correcto, contusión. ¿Y cuál es el otro término que nos confunde con contusión? Que se parece mucho. Y casi, casi cambia nada más una letra. Concusión. Concusión, correcto. ¿Y qué es más? ¿Cuál es la diferencia entre contusión y concusión? ¿Cuál es más grave? Busquen. Google. Ahorita. Right now. Concusión. ¿Qué quieres decir? Que la concusión o conmoción puede ser producto de un golpe en la cabeza contra un objeto de que ésta se ha golpeado por algo y una concusión puede ocasionar una contusión cerebral que es un hematoma. No, no me quedó muy claro. Busquen en la palabra, 19 de la palabra, contusión y concusión. Contusión, dice sangre o sangrado debajo de la piel debido a un traumatismo, de cualquier tipo. Ok. ¿Y concusión? Extracción hecha por un... No. Muy bien. Termino que se refiere a la pérdida inmediata del conocimiento acompañada de un periodo de corta amnesia, usualmente después de un traumatismo cráneo encefálico. Ok. Como que suena como que es más clínico que el físico, ¿no? También dice que concusión y conmoción son sinónimos. Conmoción. Concusión y conmoción. Tiene una conmoción cerebral. O sea, son las manifestaciones clínicas del edema. La contusión es el golpe, es el traumatismo. Correcto. Entonces, la concusión o la conmoción puede ser secundaria al edema cerebral producido por la contusión. ¿Vale? Así nos quedamos por ahorita con eso. Bien. Siguiente imagen. Un caso muy interesante. Paciente con cefalea de una semana de evolución. le dicen, hazle una tomografía de cráneo. Pregunta normal versus abnormal. Normal. Normal. ¿De qué lado está el problema? Izquierdo. ¿Qué tiene? Hay como efecto de, hay desplazamiento, ¿no? Correcto. Hay efecto de masa. Muy bien, Sergio. ¿Qué más? ¿Por qué? ¿Qué efecto hay? Interesante. De lo que acabamos de hablar. Los giros. Vean los giros. En el derecho, medio se ven. En el izquierdo, no se ven. Entonces, ¿qué tiene este paciente? Un tumor. No se ve bola. Siempre que queremos, siempre que hacemos una tomografía para evaluar un tumor, lo tenemos que hacer con contraste. ¿Ve? En la fase simple es insuficiente. Pero no es por un tumor, es por un traumatismo. El paciente llega con cefalea y muestra esta imagen. ¿Saben qué tiene? Un hematoma subdural crónico. Izquierdo. ¿Y saben qué? No se ve. ¿Y por qué no se ve? Porque la sangre está en una etapa en la que es isodensa comparada con el resto del cerebro. ¿Cómo le hago para demostrar lo que estoy diciendo? Uno, le inyecto contraste, en cuyo caso se van a pintar las meninges y nos deja ver una fina línea delgadita, como sucede en este caso. O le hago de altitud o una resonancia si el paciente no está en estado crítico. De hecho, algunos pacientes como estos llegan caminando sin problema. O, por ejemplo, como le pasó a un amigo. Un amigo no tenía ningún antecedente traumático. Simplemente de pronto estacionando su carro rompió el espejo. Y entonces se le hizo raro. Y entonces se empezó a notar cuando iba manejando, su esposa notó que se desviaba hacia un lado. Y entonces ya no les gustó. Y entonces le hicieron pruebas nuevas. Se fue a ver al neurólogo y el neurólogo vio que efectivamente tenía problemas de equilibrio. Lo llevaron a resonancia y tómala, hematoma subdural. ¿De dónde? Sepa la bola. No tiene antecedentes traumáticos. A lo mejor la esposa lo golpeó en la noche y no se dio cuenta. Pero no se supo. Lo metieron a cirugía, le dornaron su hematoma, fin del problema. Pero él nunca supo de dónde salió ese hematoma. Y entonces le haces un átomo como esta si le puedes dar fácilmente casi como normal. O decir, no, no tiene un tumor o whatever. Entonces hay que hacerle una resonancia magnética. Primero ponerle contraste. Y si no, bueno, pues directamente a resonancia. Y en T1, T2, ahí vamos a leer. Ahí vamos a saber si tiene o no tiene. Muy bien. No les voy a poner imágenes de resonancia, creo. O a lo mejor sí. Bueno, a lo mejor sí les pongo alguna resonancia. Con hematomas. Porque ya lo saben ver. O sea, la resonancia va a ser igual epidural o sutural, etc. Y así es para el climatosis más complejo. Bien. Siguiente caso. 4, 4, 8 y 2, 10. Caso número 11. Es un niño. ¿Qué le ven? Pregunta. ¿A qué nivel está hecho el corte? De la estrella. De la estrella. De la estrellita. De la... ¿Qué sigue arriba de la estrellita? De la estrellita. Arriba de la estrellita. ¿Cuál sigue? El happy face. Sí. La feliz. Luego sigue el sad face. Y luego sigue los gusanitos. Y luego sigue el grano de café. Muy bien. Este corte, ¿a qué nivel está? Creo que es la carita feliz. La carita feliz, correcto. ¿Y los ojos? Ah, es lo que no... No se ve. ¿Por qué? ¿Y los giros? Tampoco. Entonces, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Si no veo los giros y si no veo los ventrículos. Y debo de verlos por la región anatómica. Vamos, ¿qué tiene? Edema. Cerebral, correcto. Edema cerebral. Y entonces, aquí lo que importa es la clínica. Vamos a suponer que se ha golpeado el niño. No. Entonces, ¿por qué lo trajo? Porque tiene fiebre. Se queja de dolor de cabeza. Y la exploración neurológica nos muestra el deterioro cognitivo. Y si pudiéramos glasgo, pues un glasgo anormal. Bueno, entonces, si tiene fiebre y tiene una semana con gripa y fiebre, ¿qué tiene? Y luego llega con deterioro neurológico, ¿en qué pienso? Una meningitis. Menigitis. ¿Y influenza? Correcto, una meningitis. Pero vamos a suponer que entonces el bebé no tiene fiebre. Y, bueno, pues tiene una, una, esta imagen. Ahora, vean las partes blandas. ¿Qué les llama la atención? Tiene como un chipote. Exacto, tiene un aumento de la ansiedad epicraniana, correcto. Y entonces, lo más probable es que sea por trauma. Entonces, lo que tiene es una contusión cerebral por un traumatismo cráneoencefálico. Y si los familiares lo niegan, salud. Fernanda. Y si los familiares... Gracias. Hasta acá me llegó. Espero que no tengas COVID. Ni modo. Y si, y si los familiares negaran traumatismo cráneoencefálico, ¿en qué tengo que pensar? En un abuso. Exacto, exacto. Tengo que pensar en un niño maltratado, muy bien. Correcto. Entonces, esta es una imagen característica de un edema cerebral. Los pacientes con... Hay una... En los pacientes que ya tienen una contusión cerebral, que tienen un traumatismo severo. Pueden hacer pequeñas hemorragias petequiales. Y esas pequeñas hemorragias parenchimatosas son lesiones de los axones que durante el traumatismo se estiran y se rompen. Y entonces se producen pequeños focos hemorragicos de desgarro de las neuronas. Y esto se acompaña de edema cerebral importante e intenso. Y los pacientes llegan con mucho deterioro. Llegan a veces inclusive inconscientes. ¿Y saben qué? Se descelebran en 24, 48 horas. En 24, 48 horas ya están con signos de decortificación por el edema cerebral tan importante. Y entonces no hay nada que hacerles. Porque, bueno, lo que algunos hacen es quitarles el... Operarlos, quitarles todo el hueso y dejar que el cerebro se les hinche. Y meterles esteroides y antiinflamatorios y manitol y todo. Y darle tiempo para ver si se les hincha el cerebro. Y los huesos se los guardan en el abdomen. Y luego ya que se deshinchan, si el paciente se recupera, le sacan los huesos y se los vuelven a poner. Fíjense qué curioso. Entonces, eso sucede cuando hay una contusión cerebral. ¿Qué veo esto? ¿Qué es? Edema cerebral. Y si aparte del edema cerebral hubiera puntitos blancos y pervenzos distribuidos, ya no es nada más edema cerebral. Es una contusión cerebral. Y es una etapa o un estadio mucho más grave. Como esta que ven aquí. Fíjense cómo, en primer lugar, no hay giros. En segundo lugar, los ventrículos están chiquitos. Las astas frontales están pequeñas. Y asimétricas. Aunque la asimetría no es necesariamente patológica. Todos somos un poco asimétricos. Todos tenemos un ojo más chiquito que el otro. Una oreja más arriba que la otra. Una glándula mamaria más arriba que la otra. Un ventrículo más chiquito que el otro. Pero las diferencias son mínimas. Entonces, hay asimetría ventricular. Ventrículos chiquitos. No hay giros. Y se ven unos puntitos blancos. Para enquimatosos. ¿Los ven? Veo uno perigüentricular en el asta frontal derecha. Dos en la línea media. Entre los dos astas frontales. Luego, en la región parietal o temporal izquierda. Veo dos puntitos. Aquí uno. Y aquí otro. Aquí veo una raya. ¿Ven esta raya? La pregunta sería, ¿es una hemorragia esto? Díganme. ¿Esto es una hemorragia? ¿Sí o no? Díganme. Esto, negro. ¿Es una hemorragia? Digo que sí. ¿Por qué? Más bien, bueno, la respuesta es no. ¿Por qué no? ¿Qué densidad tienen las hemorragias? Son hiper, hiperdensas. ¿Cómo? Hiperdensas. Es hiperdensas. Y esto es hipodenso. Entonces, ni modo que ahorita que se acaba de golpear, traiga un hematoma viejito aquí. No, no es eso. ¿Ven este pico? Este pico blanco. Es hueso. Y acuérdense que el hueso produce artefactos. Artefactos strik. Strik en estrella. Bien. Vamos a esta imagen. Y vean cómo aquí la eminencia occipital interna produce este artefacto en estrella. Entonces, esto que vemos aquí es el equivalente a esto que vemos aquí. Es un artefacto en estrella. Este lado no se produjo, nada más se produjo de este. Ahora, comparen las partes blandas de la región temporal derecha con la temporal izquierda. Están asimétricas. Está mucho más hinchada este lado. Y este no. Este está nítido. Aquí veo muy bien las capas. Piel, grasa, fascias, grasa, temporal, macetero. Y acá, oh, masacote. ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir? Que este paciente, este sí, tiene una contusión cerebral. Con hemorragias petequiales. Este tiene edema cerebral. Este tiene un hematoma. Su isovenso, que no se alcanza a ver. Nada más vemos su efecto de masa. Este tiene edema con un hematoma epicarniano. Y aquí tenemos, entonces, en estas 12 imágenes, la patología traumática más frecuente que van a ver en su vida. No es por nada, pero esta presentación me quedó muy chida. A veces, la doctora Cabrales, que da urgencias en el décimo semestre, me invita a dar a sus alumnos una plática de traumatismo cronacional. Y, bueno, entonces, les doy este taller precisamente, porque creo que está muy completo, creo que está muy bonito y muy demostrativo. Así que, espero que les quede claro. Nos quedan 10 minutos. Casi 15. Vamos a continuar con estas imágenes. De este libro, que se puede bajar en el internet, tenemos las lesiones cronofálicas traumáticas primarias. Uno, fracturas. Dos, lesiones intraaxiales. Ya saben cuáles son. Que son, el daño axonal difuso, que es este, este es daño axonal difuso. La contusión, cuando vemos esta imagen en tomografía, le llamamos daño axonal difuso. Ya les explico por qué. Las neuronas en el trauma se respiran, las axones se rompen, se produce destrucción, falta de continuidad y nos produce una lesión generalmente irreversible. Acompañada de esos pequeños puntitos hemorrágicos, daño axonal difuso. Edema cerebral. Entonces, ¿qué más? Contusión cortical. Hematoma parenquimatoso. Ya lo vimos. Hemorragia intraventricular. Lesiones de la sustancia gris profunda. Lesiones del tallo. También, no les puse aquí, porque ya es demasiado profundidad. Las lesiones en el tallo, las pequeñas hemorragias en el tallo son muy importantes y son de mucha severidad clínica. Luego, tenemos las lesiones extraxiales que deben de aprender a ver. Son las hematomas epidurales, subdurales, subaragnodeo, higromas. ¿Sí ya saben cuál es el higroma? La imagen que vimos, ¿sí saben cuál es el higroma? Aquí donde hay un higroma, por ejemplo, aquí, esto es agua, aunque aquí está combinado. Este es isodenso, todavía no se ve como higroma. Y nada más. Higroma subdural y las lesiones vasculares. Las lesiones vasculares son aneurismas y malformaciones arteriovenosas. Luego, las lesiones cranoencefálicas traumáticas secundarias son las hernias de las que hablamos, el enema cerebral difuso que ya vimos, la isquemia postraumática y los infartos postraumáticos. Es decir, que en el trauma se tape una de las arterias y se produce algo como un infarto que después nos va a producir una lesión hipovenza. Entonces, ya platicábamos que esto ya lo deberían de saber, que son los cortes de la estrellita, perdón, de la X, que representa la base del cráneo. En el primer corte de la X, un punto muy importante son las mastoides. Hay fracturas de mastoides, hay que estar muy atentos a las fracturas de mastoides y como hay aire por ahí, puede ser una fuente de neumocéfalo. El corte de la estrellita es importantísimo por el polígono de Willis. Si hago una imagen contrastada, tengo que aprender a ver el polígono de Willis, que son estas estructuras blancas. Me tengo que saber el polígono de Willis. Entonces, ya tienen que saber cómo está conformado, que son las carótidas, que son las cerebrales anteriores, la cerebral media, la cerebral anterior, que se junta con la otra cerebral anterior por una comunicación anterior. Luego tenemos la cerebral posterior, las arterias vertebrales, que se juntan para hacer la vacilar y que van a establecer la circulación posterior. Y todo esto bañado con líquido cefalorraquido, que es la cisterna supracelar. Hay varias cisternas que deben de conocer. Luego tenemos el happy face, en donde tenemos el tercer ventrículo, hastes frontales y la cisterna cuadrigeminal. Tenemos que aprender a ver las císuras silvianas, la fosa de la eminencia occipital, con una vena muy importante, que cuando se pone blanca es porque tiene trombosis, la císura interhemisférica. Luego la happy face, en donde vemos los plexos corrideos, que son normales, las hastes frontales, a continuación de las cisternas silvianas y paréntema cerebral. Luego tenemos el de los gusanitos, que es el techo de los ventrículos. Aquí tenemos los plexos corrideos y tenemos la vena recta, seno recto, etc. Y luego finalmente el corte del granito de café, que es la corona raviata, que es donde vemos la coronilla, la cisterna blanca y las regiones corrideos. Esto es lo que ustedes tienen que saber. Haciendo una remembranza, tenemos la piel, tejido graso, bueno, piel, fascia, grasa, arterias y venas. Luego tenemos esto que corresponde a la poneurosis, la fa de la galia, la famosa galia. Luego tenemos el hueso y el hueso ya creamos que es un sándwich de periósteo, cortical externa, médula, cortical interna, periósteo. Y entonces cuando ya terminamos con el hueso, que es este, tenemos la dura. La dura tiene estas dos láminas, estas dos capas, una miseral y una parietal. Luego tenemos el espacio que se conoce como subdural, el que está abajo de la dura. Y entonces aquí tenemos la aracnoides, que se llama aracnoides, por estas telarañas que tienen. Y luego adherido al cerebro, la tía. Por eso viene la mnemotecnia de PAD. Entonces las lesiones que podemos encontrar y que tienen que aprender a ver en tomografía, básicamente, aunque en resonancia también, son las que hemos hablado, que son estas nueve tipos de lesiones, incluyendo las que vimos como la contusión y el daño acción al difuso. Las hernias, todo eso ya ahorita lo tienen que saber. Ya hablamos de las placas de cráneo. Fíjense en esta radiografía, vean la placa lateral. ¿Qué tiene? Una fractura. ¿En dónde? Los parietales. ¿En uno de los parietales? Es una fractura. De hecho, no tiene una, son dos. Fíjate, aquí se ve muy claramente esta fractura, así transversal, pero aquí viene otra. Porque esto no es sutura, ni es un lago, ni es una estructura vascular. Entonces tiene muchas rayas. Miren, aquí hay una raya que no es normal. Aquí hay otra raya que no es normal. Esta raya que no es normal y esta que no es normal. Esta, por ejemplo, no es fractura. Las diacátoras no son fracturas, estas son suturas. Claro, en la placa anteroposterior, sí se ve, pero nada más de este lado. Aquí está la fractura temporal derecha. En esta placa lateral, yo no puedo saber si es de derecha o izquierda. Y aquí en la AP, si se fijan, no es tan evidente las tantas fracturas, pero todas las tienen de este lado. Creo que este cuate se trató de suicidar con una a martillazos. Es chiste. Bien. Vean aquí en la proyección del town, de nueva cuenta, de este lado están las lesiones. Entonces, las placas son deficientes y si no están bien tomadas, se nos van este tipo de lesiones. Por ejemplo, vean esta radiografía del niño. Es un bebé. Y lo sabemos por la desproporción que hay entre el macizo facial y la bóveda cráneana que es más grandota. Y entonces, por ejemplo, aquí hay una línea negra oscura que son las suturas, la sutura coronal. Es donde se junta el frontal con los demás huesos. Pero, esto blanco que ven aquí es la oreja, el pabrión de la oreja. Este es el conducto aditivo de un lado y este es el del otro. Este piso anterior se ve doble porque también está como muy chueco. Entonces, tenemos dos pisos en lugar de ver uno solo. Pero aquí salta a la vista esto. Es un fracturón. Es una tremenda fractura y además están separados los fragmentos de la fractura. Además, cuando están muy separados los fragmentos de la fractura, no cierran porque están muy distantes. Y además, las meninges se pueden salir y hacerse una forma como de divertículo de las meninges que se llama como, ¿alguien se acuerda cómo se llama? Cuando se salen las meninges a través de una fractura se produce un quiste que se llama leptomeningeo. Quiste leptomeningeo. Aquí tenemos otra placa de otro niño donde podemos ver varios trazos oscuros. Por ejemplo, esta que es la sutura. ¿Y cómo sé qué es la sutura? Porque las suturas son irregulares, aserradas. Hay unos tubitos negros que van como ríos. Los ríos son impresiones de las venas sobre la bóveda craneana. Y aquí, por ejemplo, estas son suturas. Pero esta no es chica para sutura. Ni se ve como río ni se ve aserrada entonces es una fractura. ¿De qué lado? No lo sé. Necesito la proyección antroposterior o ver el chipote para saber si es una fractura parietal derecha o una fractura parietal izquierda. Y bueno, en la tomografía, en los cortes axiales es muy fácil ver, es más difícil verlos, hay que ser una ventana ósea. Si no hago la ventana ósea se me puede ir a esta fractura, pero fíjense cómo tiene aquí el elementor epicraniano. Y este mismo bebé, cuando hago la reconstrucción de volumen del hueso, ah, entonces ahora sí veo claramente la fractura y puedo moverla, desplazarla y demostrarla que es más difícil en los planos axiales, pero sí se puede hacer. Aquí tenemos, por ejemplo, un hoyo, un hueso, fíjense cómo aquí se produjo este quiste leptomenil. Los meninges se salieron y están produciendo esta lesión con densidad líquida porque es líquido sefalorraquíde. Entonces fíjense qué fácil es que se rompa, que se desgarre y que salga líquido sefalorraquíde, se produzca una fístula y se infecte. Y el meningalona menos. Bien. Bueno, pues ya es hora. Ahí la vamos a dejar. Voy a subir este taller. Nos vemos. Siguen invitados hoy a las 8 de la noche, los que quieran y los que puedan para continuar con el taller de todo que estábamos revisando ayer. Lo podemos continuar también mañana mismo, creo a las 8 de la noche y es buena hora hasta que me dé sueño. Entonces, por lo pronto damos por terminada la plática del día de hoy y nos vemos a las 8 de la noche los que quieran a las 6.45 mañana todos los que deben aunque no venga incluyendo el grupo que no va a estar que es el 364 que ya va a estar que es el 364 subo lo que llevamos de este taller para que lo puedan revisar más tarde. Muy bien, chamacos. Gracias, profesor. Gracias, doctor. 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 Gracias, doctor.